Es un orgullo, ahorita lo vi, y a mí me habían dicho, es que Dulce Canela lucha como tú. Y yo decía, pues cómo, no sé, pero es muy bien, ¿no? Me encantó su trabajo, ser pareja de Canela. Pues miren mis piernas, mis piernas están temblando, pero de la emoción, del triunfo que dimos esta noche. La verdad, para mí también es un honor haber luchado con Cassandro de pareja, igual con Pimpy y con Mamba, porque es un reto que nunca se había visto. Con Pimpy había luchado de pareja, con Mamba nunca, y fue la primera oportunidad allí. Con Cassandro, menos, nunca se me vino la mente, ¿verdad? Pero esta noche, la verdad, me sentí con muchas ganas, muchas fuerzas. La verdad, estar al lado de Cassandro, sentí que el aura en reto, ahora. Y la verdad, la gente vino por... Era la expectativa, era la expectativa, esta lucha era la expectativa de lucha gente. A ver si iba a dar el kilo, ¿verdad? Como dicen todos, ¿verdad? Y la verdad, salimos triunfadores esta noche, la verdad, no sé el problema que tenga Mamba con Pimpy, y no sé qué pasó, pero... Es triste que entre nosotros mismos, nos estemos lastimando entre nosotros mismos. El problema de ellos, pues es un problema de ellas, ¿no? Ya que se agarren ellas, pero en vez de unirnos y vernos como grandes compañeros, se resulta que ahora nos vamos a tener que estar viendo las caras como enemigos. Y en vez de juntarnos, y ya pasó todo lo mal, ahora hay que ser fuerte, porque somos la diversidad, somos lo más bonito que tiene la lucha libre mexicana, los exóticos, y lo he comprobado alrededor del mundo, porque yo viajo mucho alrededor del mundo, no nomás en la lucha, sino con el documental que tengo de mi vida, y les platico que ya vamos a empezar a grabar la película de la vida de Casando, con un actor grandísimo mexicano que después les voy a decir. Pero, un honor estar aquí a tu lado. La gente, yo sabía que se iba a comer a Pimpy. Nadie compite con el dios de la lucha libre exótica que es Pimpy, ni yo. Bueno, en unos lugares, en Estados Unidos, en Europa, pero Pimpy es el que me dio oportunidad, me sacó de Ciudad Juárez en el 88 y me llevó a México. Así que siempre voy a tener un respeto, por eso yo ahora le quise dar un abrazo, porque tengo mucha que no estaba en un cuadrilátero con Pimpy entonces yo le di un abrazo como antes, y al último nos salió el saludo que yo y Pimpy la inventamos, hace muchos años, aunque me lo quisieron copiar, pero bueno. Y el saludo está espectacular. Yo creo que por eso se enojó la Mamba, yo creo, porque vio que Pimpy y yo estábamos como otra vez en los... Es como si volviéramos a luchar, como si luchamos ayer. Entonces Mamba yo creo pues también, ¿no? Y pues Mamba es la que viene empujando también muy fuerte. Mamba ya tiene camino recorrido, ya está estable en AAA, él tiene lo que él necesita, no, yo no le quito nada a nadie. Pero sí quisiera una revancha. ¿Por qué? Porque no me gusta que la lucha quede tan seria así. Porque si algo pasó aquí esta noche, tiene que pasar algo esta noche. Y si no va a pasar esta noche, tiene que pasar algo, porque no vio que vine de tan lejos, nomás para que la otra se le volteara a la otra y sin hacer nada. Tiene que más que hacer algo. La verdad, no me viene a la mente que vi que pasara esto, la verdad. Y como dice Casandro, es que sí, yo de abuela noté una ahí con un resentimiento entrevistando lo que hicieron ese de Mamba y que impide. Y sí, guache la acción de Mamba y la verdad, como que sí, yo digo que fue eso. Fue el celo y la envidia profesional, así se llama. Yo por eso no soy esclavo de ninguna empresa, porque sí, yo trabajo donde yo quiera. Y yo encantadísimo de ser pareja con Tutsi Canela. La verdad, la verdad. Este, hasta ya le dije que empecé a hablar inglés porque me lo va a dar a Estados Unidos. Gracias.